Miles Morala regresa para el próximo capítulo de la saga del Spider-Verse, después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man el amigable vecino, es catapultado a través del multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spiders, encargados de proteger su existencia, pero cuando ellos chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser Spider-Man para salvar a las personas que más ama. Antes de empezar es bastante importante recordarte que por obvias razones este video tendrá spoilers importantes, hay muchas cosas que suceden en Spider-Agros de Spider-Verse, pero aquí está la esencia de todo, resulta que la explosión del colisionador al final de Spider-Man Into the Spider-Verse hizo que Jonathan Ohn, un científico de Alchemax, se volviera The Spot, un villano cuyo cuerpo ahora está cubierto por portales interdimensionales que le permiten viajar por el espacio y universos diferentes, culpa a Miles Morales por el accidente y ahora quiere venganza, para hacer eso recrea la explosión del colisionador, aunque más pequeña y mucho más controlada, esto para aumentar sus poderes y permitirle explorar el multiverso. Su plan es explorar el multiverso y visitar los colisionadores en todas las versiones alternativas de Alchemax para absorber su poder, aumentando así sus propios poderes, aún más para hacerlo lo suficiente poderoso como para vengarse de Miles Morales. En la película Miles también se reúne con Gwen después de que ella lo visita, resulta que ahora podía visitarlo porque ahora formaba parte de la Sociedad de Spiders, un grupo de Spider-Mans dirigido por Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099, para salvaguardar el multiverso, sin embargo aquí es cuando se revelan varias cosas importantes. La forma en que la sociedad de Spider-Mans protege el multiverso es asegurándose de que las anomalías se eliminen cuando aparecen y que los eventos canónicos se lleven a cabo cuando se supone que deben hacerlo. Según Spider-Man de 2099, los eventos canónicos son lo que hace que los Spider-Man sean quienes son y estén conectados a través de la red de la vida y el destino. Los eventos de canon incluyen, por ejemplo, la muerte de los tíos Benz y la muerte de los capitanes de policía cercanos a ese Spider-Man en particular. Por ejemplo, los eventos canónicos de Peter B. Parker fueron las muertes del tío Ben y George Stacy, el padre de Gwen Stacy, al igual que en los cómics. Cuando los eventos canónicos interrumpen o no suceden como se supone que deben suceder, pueden generar grietas dimensionales que destruirían ese mundo o potencialmente provocarían una reacción en cadena que destruiría todos los mundos. Mientras tanto, las anomalías son eventos que no deberían suceder. Resulta que el mismo Miles Morales, nuestro Miles Morales de las películas, el de la Tierra 1610, es en efecto una anomalía. Nunca se suponía que tuviera poderes porque la araña radioactiva que lo mordió provenía de otra dimensión, de la Tierra 42. Jonathan Ohn, también conocido como The Spot, fue el que trajo a la araña de la Tierra 42 a la Tierra 1610. También se revela que The Spot planea vengarse de Miles matando a su padre después de que se convierta en capitán. De acuerdo con las reglas de la Sociedad de Spiders, Miles no puede evitar que esto suceda porque es un evento canónico. Miles se niega a aceptar esto, lo que lo pone en conflicto con Spider-Man de 2099 y la Sociedad de Spider-Mans. Se da a la fuga y usa una máquina para llevarlo a casa, pero la máquina lo lleva de regreso a la Tierra 42 en lugar de a la Tierra 1610. ¿Por qué lo lleva ahí? Porque rastrea su ADN y obviamente él tiene el ADN de la araña de la Tierra 42, por lo tanto lo identifica como de ese universo. En la Tierra 1610, realmente el padre de Miles ya está muerto, pero su tío Aaron todavía está vivo. Eventualmente queda inconsciente y se encuentra cara a cara con el merodeador de la Tierra 42, que resulta ser otra variante de Miles Morales. Mientras tanto, Gwen puede atravesar el multiverso nuevamente gracias a Spider-Punk y recluta a varios Spider-Mans, incluidos Spider-Ham, Spider-Man Nori y Penny Parker, y más para ayudar a rescatar a Miles. Spider-Man de 2099, junto con Jessica Drew y Ben Reilly, Scarlet Spider, todavía están buscando a Miles, mientras que Spot finalmente ha reunido suficiente poder. Ahí es donde termina la película, en un suspenso. No hay escenas posteriores a los créditos en esta película. Después de que termine la película, solo se dice que Miles Morales regresará en Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Spider-Man Beyond the Spider-Verse está programada para estrenarse en algún momento de marzo de 2024, que es menos de un año a partir de este video. Quizás Sony solo quería lanzar un trailer de la película en un futuro cercano, en lugar de ponernos escenas poscréditos. A pesar de lo oscuro que es la película, no hay muertes importantes en ella. Dado que no hubo escena poscréditos en esta película, que podemos esperar de la nueva película Spider-Man Beyond the Spider-Verse, cuando se estrene en marzo de 2024. Miles será rescatado por Gwen, eso es muy seguro. Esto será un hecho, ya que Spider-Man Across the Spider-Verse terminó con Gwen reclutando caras nuevas y familiares para salvar a Miles, quien está atrapado en la Tierra 42. Pero primero Gwen tendrá que superar a Spider-Man de 2029 y sus matones. Sin embargo, eso no va a ser una tarea bastante fácil. Spod también terminó en Spider-Man Across the Spider-Verse como posiblemente uno de los seres más fuertes en el multiverso. El enfrentamiento final seguramente será entre él y la sociedad de Spiders. ¿Pero es Spod realmente el villano final? Nuestra teoría es que Miguel O'Hara podría ser un heredero. ¿Por qué Spider-Man 2099 es quizás un vampiro? De hecho, esto sería un poco anticlimático si Spod termina siendo el último villano de la trilogía. Claro, Spider-Man Across the Spider-Verse hizo gran trabajo al convertirlo en un villano mucho más que digno. Pero aún así, estoy seguro de que los fans de Spider-Man están esperando otro gran villano o dos interviniendo. Sin embargo, con una película que queda para atar los cabos sueltos actuales, puede parecer un poco apresurado presentar nuevos villanos en esta saga de películas. Además, en Spider-Man Across the Spider-Verse, Spider-Man de 2029, es posiblemente un vampiro. Bueno, eso es algo que descubrimos en otro video, pero de momento lo dejaré en una incógnita. ¿Es o no es un vampiro? Esto, si lo es, podría ser un giro potencial en Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Ya que podría ser un heredero o un vampiro que trabaja para los herederos. Los herederos son básicamente una familia de poderosos vampiros que se alimentan de la fuerza vital de los tótems araña. También conocidos como gente araña, de todo el multiverso. Un villano de Spider-Man llamado Morlun es uno de ellos. También es uno de los pocos villanos a los que Spider-Man realmente le teme y casi ha muerto peleando contra él. De momento, esto es todo lo que hay que entender sobre el final, sobre la película que viene. No hay escena post-creditos, pero coméntame tus teorías, opiniones y demás acerca de esta genial e increíble película. No olvides suscribirte, comentar y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.